Música Domínguez va colocando el pase para la posición del jugador Abran Este la tira ahora para la posición del jugador Vargas Viene Vargas, pelota, de gol, atención, Domínguez, tiró GOOOOOOOL GOOOOOOOL De Vélez 12 minutos del primer tiempo Vélez 1, Unión 0 El remate a la carrera de Domínguez, le rompió el arco Remate de Zurda, viene el travesaño y adentro Gana Vélez en 12 minutos del primer tiempo Gol de Domínguez, Vélez 1, Unión de Santa Fe 0 Y que golazo de Vélez, con el sello de este equipo de Geinze, como para repasarlo después y contabilizar los pases ¿Cuándo y dónde se inicia la acción? Que ya en el tramo final tiene el pase rasante y vertical de Abraham para Vargas que sale de su posición de extremo y queda como interior. Esto provoca que Domínguez, que de los dos contenciones, decíamos, es el que más se suelta, el que más llega a posición ofensiva, ingresa en el área por detrás de Yeymar y después saca un remate de zurda imponente ante la chique de Nereo Fernández. Desde distancia corta, Vélez, que jugaba mejor, que manejaba la pelota, que asumía la iniciativa y los riesgos del partido, en su primera llegada a fondo, marca un golazo para la diferencia. Tercer gol de Nicolás Domínguez en su carrera, se había marcado contra Tigre y San Martín de San Juan. A la Cargunión busca el gol de León. Le va a pegar Cufré, atención, vendrá el tiro libre, atención, va a dar la orden del árbitro. Tiro libre para Vélez, viene el remate, gol, Robert Tone, gol. Gol, gol, gol. Vélez. 35 minutos, 30 Vélez, 2 Unión 0. Parecía que le pegaba Cufré, se perfilaba Cufré, sin embargo, corrió Robert Tone. Sacó un remate colosal de pierna derecha, que se coloca cerca del caño izquierdo del arquero Nereo Fernández. Se quedó clavado mirando cómo pasaba la pelota. Vélez en 35 minutos. Lo gana 2 a 0, Unión 0, Vélez 2. Lucas Robert Tone sacó a relucir una de sus virtudes manifiestas. Qué bien le pega la pelota a este número 16. Es cierto que no se abrió tanto el remate, no fue tan angulado. Sin embargo, lo destacado aquí por cómo le entra al balón, Robert Tone, es que la pelota toma velocidad y altura al mismo tiempo, pero lo mismo cuando cae. Atacó unión, el remate cruzado de Trollansky, controla el arquero Hoyos. Se salva el equipo de Vélez. Cerrando entonces la explicación de la jugada anterior. Cuando quiere reaccionar el arquero, que tal vez podría haber hecho algo más, porque parece que sale tarde o que se demora un instante en reaccionar, justamente ya después no llega, no accede porque la pelota entra pegadita al travesaño. Insisto, no tan angulada, pero sí muy cerca del travesaño por esa velocidad y esa altura que adquirió y sobre todo por cómo cayó un golazo de Robert Tone. Vélez pasó de un casi gol por aquella acción justamente en la que no fue expulsado el arquero Nero Fernández a esta precisa y preciosa definición en el tiro libre. Gana Vélez y se acerca a construir una victoria que desde todo punto de vista es muy valiosa. La primera como visitante en el campeonato, después de mucho tiempo, como lo dijo Franco Rabaglio, imponiéndose aquí, en este territorio bien difícil que es la cancha de unión y además metiéndose en la pelea por las copas. Séptimo gol en la carrera de Lucas Robert Tone, el segundo que marca de tiro libre. Robert Tone ya había marcado contra Temperley como visitante en la Superliga pasada cuando Vélez lo había derrotado el casolero 4 a 2. Y tercer partido.